Hoy es hoy, hace falta malo, hace falta malo, en la escuela de calor. Es como, es que vos estás como el jefe. Hola chicos, estamos con el SAG, esto es para nuestro próximo concierto el día 28 de julio en el Teatro Copa. Los esperamos. Tengo muchas ganas de volver a la rampía. Tengo muchas ganas de volver a la rampía. Tengo muchas ganas de volver a la rampía. Los esperamos a todos en el 18 de julio en el Teatro Copa de Gran Vida. Para, para, va, para, 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 va, va, pa, déjame acerme, déjame acerme a ti. Quiero vivir del aire. Quiero salir de aquí. El repertorio coreográfico del concierto es bastante variado, tenemos diferentes propuestas escénicas, algunas más bailadas, más divertidas, otras un poquito más en forma, con acting y bueno, esperamos que a la gente les sorprenda y les guste nuestra propuesta escénica. La verdad es que los chicos han trabajado a conciencia, así que muy contentos y con muchas ganas. ¡Gracias!